No sé qué está pasando, bebé Si yo contigo y tú conmigo Arropadito, celadito, abrazándote Yo sé que te encanta y me encantas Y también sé que tú conoces El placer que delroce En nuestros cuerpos haciéndolo en cualquier pose Tú conoces, tú conoces Y es que tú conoces El placer que delroce En nuestros cuerpos haciéndolo en cualquier pose Tú conoces, tú conoces Y es que tú eres mi dama, pero eres mi pera en la cama Me encanta cuando me lo mamás Por un polvo mío son dos tuyos que derramas Me encanta cuando me ve a los ojos Y me piden que te lo metas rico Me encanta más cuando estoy a punto de venir Y me da un piquito Yo sé que tú sabes lo que a mí me gusta Y me gustas tú También sé que enamorarnos También sé que enamorarnos nos asusta Pero amor, y te juro Por lo más salado que nunca te lastimaré Estoy enredado a ti, bebé Solo te embebé Encima del confort en for Haciendo el amor Espectacular como en la playa De ver saliendo el sol Mi palma cambiando tu negra de color Mi piel deslizándose por cosas del olor Que me brindaba tu calor Bañado de sudor Escuchando gemidos que sirvieron como elevador Para llegar a la recta siga haciéndote el amor Por eso es que tú con... Tú cono... Tú cono... Tú conoces Haciéndote el amor siempre en diferentes voces Empezamos a las ocho y terminamos Yo no sé Tú eres la angelita que te hablo más conocen Te lo hago en la sala, te lo meto en el cuarto Estoy construyendo, en cualquier forma te parto Sé que eres el cielo porque me siento alto Sé que te encanta cuando te lo guardo Te lo hago en la sala, te lo meto en el cuarto Estoy construyendo, en cualquier forma te guardo Sé que eres el cielo porque me siento alto Sé que te encanta cuando te lo guardo Tú conoces Sí, eh, eh El plan seque del roce De nuestros cuerpos haciéndolo en cualquier pose Tú conoces, tú conoces Y es que tú conoces El placer que derroce De nuestros cuerpos haciéndolo en cualquier pose Tú conoces, tú conoces Sí, yeah, yeah Oh, 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 oh Mami ni de la G Farud Ebra Adolfo Puche Yeah, yeah, yeah ZPM en el beat Yeah, yeah No, 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 no Tú me conoces a mí Yo te conozco a ti Tú me conoces a mí Y yo también te conozco a ti Yeah, yeah, yeah I've done a lot Hu I could love